Música de Puerto Rico, una importantísima institución académica. Además, estudia administración de empresas con concentración en mercadeo y recursos humanos. Le apasiona el arte, la música y el deporte. ¿Sí o no? Es correcto. La pregunta es, ¿cómo usted podría relacionar su labor académica con el trabajo social en la comunidad? Buenas noches a todos los públicos, buenas noches para el significativo. Bueno, ¿cómo puedo socializar, generacionar mi labor? Mi labor, bueno, fácil. Estoy en mercadeo, hay que mercadear a las personas, pero en el comité donde nosotros estamos, en el hotel, hay que apoyarlo y dar a reconocer más. Y ser siempre parante, ¿entiendes? Y estar siempre parante, muy fácil. Pero antes de que se vaya.